Vamos a darle la bienvenida ahora a Ezequiel Morales. Él es transportista escolar rural y nos atiende muy amablemente en este mediodía. Ezequiel, bienvenido a la radio del canal del ECO, bienvenido a Informadísimas. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Gracias por atendernos. Muy amable. Ezequiel, bueno, como todos los años, ¿no? El conflicto con el transporte escolar rural es un hecho cada vez que inicia el ciclo lectivo. Tenemos entendido que hubo muchos recorridos que sí pudieron llevarse a cabo, pero que aún quedan algunos pendientes. Contanos cómo viven esta situación ustedes. Sí, nosotros vamos a la espera, nos presentamos a la licitación. Obviamente que pasamos sobre precio porque hemos tenido un incremento muy alto en lo que es aumento de combustible, reposte y todo. Claro. Y bueno, en el caso mío, tengo un recorrido de cual hace dos años que no hubo incremento en aumento. No hubo aumento. No hubo aumento. ¿De quién depende? A ver, ¿quiénes le pagan a ustedes los transportistas rurales que llevan a todos los chicos en esta recorrida por las escuelas justamente de ruralidad? ¿Quién les paga a ustedes? Nosotros dependemos del Consejo Padre de Tandil y los recorridos se aprueban de la plata. Bien. Ahora estamos haciendo el estudio de costos, que hay otra licitación nueva al lunes, que vamos a presentar un estudio de costos y el precio que más o menos tenemos que poner recorrido. Bien. ¿Y por qué se espera todos los años, en vez de hacer la licitación en enero o febrero, sabiendo que en marzo arrancan las clases, ¿por qué se espera siempre la licitación, la apertura, la concesión y todo lo que hay que hacer, una vez ya iniciadas las clases? Porque siempre se espera hasta último momento, porque supuestamente preparan todo, mandan a la plata y la plata a último momento habilita los recorridos y todo eso. Eso es lo que nos dicen acá en el Consejo Padre de Tandil, que nosotros todos los años estamos diciendo lo mismo. Claro. Ezequiel, ¿en qué difiere que muchos transportistas hayan aceptado? ¿Les cerró el número de provincias? ¿Cuánto fue el aumento que propuso la provincia? Y si es así, digamos, a algunos sí les conviene ese aumento y otros no, y bueno, están en este tipo de conflicto. Claro, no, no es que no, el aumento, aceptamos un 23% de aumento que dio la provincia, y está bien, pero el recorrido que fueron tocado hace dos años. Yo, con él, tengo dos recorridos, que uno me pasa que en ese caso, yo salí a trabajar, hace dos años, yo salgo a trabajar con el precio como estaba, más un 11%. No me servía hacerlo, simplemente salgo a trabajar para pagar gastos. Los otros recorridos no pude salir a trabajar porque no daban. Entonces, ¿qué pasa? La provincia aprueba el presupuesto que yo paso, salgo a trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir que esos recorridos me aumentaron? Pero este recorrido que ahora está bajo, que no se paga bien, ahora tengo el problema, en dos años tengo el problema, ¿por qué? Porque no se actualizó el precio. Claro. Entonces, ahora me dan el precio viejo de hace dos años más el 23%. Y la verdad que no sirve. Y con respecto al pago, ¿se hace en fecha y forma o siempre están, además, lidiando con que llegue en este pago? Por eso te preguntaba quién pagaba. Si es directo de acá. No, siempre estamos dependiendo de la provincia, siempre estamos dependiendo. La provincia manda el pago. Claro. Además, ahora también se atrasó porque recién cobramos diciembre, la semana pasada. Claro. Por eso te preguntaba quién pagaba, porque sé que además de que es poco, llega con atraso. Sí. La semana pasada recién cobramos diciembre. Recién cobramos los 15 días de diciembre que tuvimos, los cobramos recién la semana pasada. Claro. Y además, nos demoramos también porque con esto que hubo licitación para salir a trabajar y todo, el Consejo de Escuela de Tandil se enfocó en eso y no pudieron sacar los pagos. Así que una vez sacada la licitación, agarraron y trabajaron sobre los pagos y, bueno, pagaron la semana pasada. Ezequiel, ¿qué pasa con esos chicos, no? Que muchas veces son siempre los mismos transportistas que, bueno, los llevas a las escuelas, los ven crecer, ¿no? Saben que, bueno, que es una familia. Digo, ¿qué pasa con esas familias? ¿Entienden la posición de ustedes? Sí, la verdad es una lástima a los chicos que se quieren enseñar a la escuela. Hay otros recorridos que, inclusive, tengo gente muy conocida que ha estado hasta seis meses el año pasado sin ir a la escuela. ¿Seis meses? Seis meses sin ir a la escuela. Buscando soluciones, el Consejo de Escuela de Tandil, buscando soluciones, porque lo que quieren hacer es, el Consejo lo que quieren hacer es buscar los chicos y mandarlos a la escuela más cerca, que les queda más cerca. Claro. Pero, bueno, después ya pasa que no hay transporte para llevarlo a la escuela más cerca. Ajá. Y, nada, estuvieron desde el año pasado seis meses sin ir a la escuela los chicos. Sí, también en alguna oportunidad el municipio se ha hecho cargo del pago que no le correspondía, pero lo hacía para que ustedes pudieran y los chicos pudieran seguir teniendo este servicio. En el caso nuestro desconozco, pero no, el municipio no, nunca se hizo cargo. No sé si habrá puesto algún remis o algo para mandar a algún chico a la escuela. Eso, a mí no lo sé. Sí, no, a lo que se refería a mi compañera es que en algún momento y ante, digamos, la demora del pago por parte de provincia, anticipadamente el municipio respondía, ¿no?, con dinero, que entiendo, hoy si es del fondo educativo, tampoco está llegando ese dinero al municipio. Así que... Hace muchos años, hace muchos años, hace bastantes años, nosotros tuvimos una reunión con Lungui y Lungui nos iba a ayudar, pero cuando la provincia se entera que el municipio de Tandil nos iba a ayudar, bajaron de provincia y dijeron que no es un problema municipal, que es un problema provincial. Y lo solucionó la provincia, no lo dejaron el municipio... Sí, sí, era cargo. Sí. Bueno, hay que hacer un poco de ruido entonces para que baje algún funcionario de provincia y lo solucione. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que cuando fuimos a ver a Miguel, esa vez bajó provincia y solucionaron el problema. Bueno, apelemos ahora a Ezequiel a que desde provincia se apuren un poco porque, bueno, siempre se dice que sí, que los chicos, está garantizada la educación, que arrancan, que ni un día más sin clases, pero no es la realidad. La verdad que no, para mí no es la realidad, es como que no importar a los chicos que vayan a la escuela. Es lo que yo siento porque no podemos votar todos los años a último momento viendo si arrancamos o no arrancamos si los chicos van a la escuela. Nosotros teniendo todo como corresponde. Claro. Para salir a trabajar, tenemos todo como corresponde para salir a trabajar. Claro, que además ustedes preparan la combi, tienen que pagar seguros. Y aparte es irrisorio el porcentaje que ofrece la provincia, o sea... No, 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 no. Este 23% por cuánto tiempo lo ofreció, por el año? No, 23% ahora es por dos meses y en dos meses hay otra nueva licitación, que seguramente con problema, porque arreglamos estos dos meses y ya tuvimos, ustedes saben bien, en esta semana y en la semana anterior, se obtuvo dos incrementos de gas hoy. Claro, o sea... Dos meses ya aumentó el gas hoy. Es ir tapando parche, dos meses para que agarren, porque claro, ustedes están, no agarran otro trabajo porque ustedes están a la espera de esto. Dependemos de eso, dependemos de eso. Claro, entonces... Nos comprometemos con eso y no podemos salir a hacer otro trabajo porque tenemos... Claro, es como que juegan con el trabajo de ustedes. Sí, más o menos, sí. Claro. Después otra cosa que la provincia no tiene en cuenta, que yo lo estoy diciendo siempre que voy, es que nosotros estamos en Tandil, no estamos en La Plata o alrededores de la provincia, que por el gas hoy en Buenos Aires vale menos que acá. Claro. Y los repuestos valen menos que acá. Exactamente. Y todos valen menos que acá en Buenos Aires. Y ellos generalizan. La provincia no tiene al tanto de que nosotros andamos arriba a las tierras, entre las piedras, entre esto, entre el otro, porque cuando uno habla con otro transportista, de otros lugares, ellos se sorprenden. Claro, no se contempla, digamos, la característica. Estamos en la sierra, entre las piedras. Nosotros no tenemos recorridos llanos como tienen ellos en La Plata. Todo eso va en detrimento del vehículo. Sí, 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 sí. Eso no se sabe y de la provincia no se tiene ninguna vuelta. Y yo siempre estoy diciendo. Pero bueno, no... Ezequiel, ¿cuándo supuestamente vendría, no sé, el acuerdo? Eduardo, ¿cuándo les dijeron que les iban a contestar desde provincia? Yo, el lunes, tengo otra licitación. Tengo una licitación el lunes, presento mi estudio de costo y, bueno, me presento la licitación. Obviamente que lo que ellos ofrecen no es lo que yo quiero. Y eso quiere decir que la licitación se va a caer. Y si cae la licitación, ya nos presentamos a dos, esta va a ser la tercera ya. Claro. ¿Mientras tanto, los chicos sin clase o cómo...? Cada vez que nos presentamos la licitación, son 15 días. Claro. Después de eso, se puede hacer una contratación directa. Porque vos te presentás, se cae la licitación. Porque obviamente que el precio no sirve. Se cae. Y cada vez que se cae, son 15 días. Claro. 15 días que, a ver, que es lo que nosotros siempre decimos. Son 15 días que vos ya arrancaron las clases y uno está parado. Entonces, el aumento que vos estás pidiendo... Ya no sirve. ...en lo que va del año, ya no sirve. Claro, la verdad tenés a los chicos, aquellos que los padres no los pueden llevar... Sin acudir a los aulas. Y por otro lado, al transportista que la inflación día a día le va comiendo. Y cada vez que hace un pedido, pasan 15 días, 21 mes, y ahí ya el número es otro. Y después te arreglan y uno sale a trabajar. Pero ya cuando salí a trabajar, ya perdiste un año, un medio y medio de trabajo. Que es el aumento que generalmente capaz de 10 meses, capaz de la ganancia nuestra de todo el año. Ezequiel, si miramos la rutina de los últimos años, todos los años lo mismo, bueno, salvo en pandemia que hubo clases. Pero todos los años es la misma situación. Así que ojalá desde acá podamos hacer un llamado, que se acuerden que hay transportistas que necesitan trabajar. Y que se acuerden que hay chicos que todavía no han podido comenzar sus clases. Ezequiel, muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Informadísimas. Muy amable. Hasta luego, muy amable, gracias. Ezequiel Morales, transportista escolar rural. Pasó por nuestro programa Polo Adadio y el canal de L. Comunicación.